Hola, buenos días a todos. Soy Sergio Jaramillo y aquí contándoles nuevamente en qué va el proceso. Hoy es un día muy importante, estamos aquí en el Congreso de la República. Muestra aquí por favor el edificio, señor, donde se está discutiendo en este momento un proyecto de reincorporación política de las FARC. ¿Para qué? Para cumplir con ese propósito de romper el vínculo entre armas y política y que esa organización dé el paso a la legalidad y se convierta en un partido político. Pero hay más. Hoy comienza el proceso de dejación de armas de las FARC, nada menos. Hoy comienzan los oficiales de Naciones Unidas a tomar cada arma en los campamentos, a anotar su número de serie, a registrarlo y a meter en unos contenedores las armas de apoyo, las armas de los primeros hombres que están saliendo de los campamentos a cumplir tareas del proceso. Y dentro de ese mismo cronograma, también el primer 30% de las FARC comenzará su dejación de armas. Yo les pregunto, queridos amigos, ¿quién se hubiera imaginado hace unos años que eso iba a pasar en este país? Que las FARC se iban a concentrar todas en 26 veredas, proceso que terminó hace 10 días, y que hoy iba a comenzar el proceso de dejación. El proceso de paz es una realidad.